Hola, soy Igles Lava, actriz profesional y conductora de Cosas Serias, Jock de Estudio 92 y los invito a que participen, a votar de una vez porque la Fundación Romero está haciendo un concurso gracias a Para Quitarse el Sombrero. Es facilísimo, tienes que elegir los proyectos de negocio que están ¿Dónde? En www.mas.pe. Yo ya elegí, solo faltas tú.